Por fin se acaba esta época en la cual a mí no me gusta mucho, el famoso fútbol de estufa, cuando no hay fútbol en la Liga MX, este entretiempo en donde vivimos Copa Oro con la Selección Mexicana, entre muchas otras cosas, y bueno, creo que hoy ya estamos para el inicio de la nueva temporada del fútbol mexicano, y en donde esperamos que sobre todo hablando de los equipos locales, Tigres y Rayados, puedan tener una muy muy buena temporada como la pasada, sigan siendo protagonistas, están obligados a hacerlo por las inversiones y los equipos que tienen, y que esto le pueda traer no solamente beneficios al club, sino muchas satisfacciones a sus respectivas aficiones. Y por otro lado, bueno, pues tenemos que platicar que en parte de este inicio de temporada, aunque todavía no se termina el periodo de contrataciones en donde tanto Tigres como Rayados tendrán oportunidad aún de poder ver o aspirar a tener algún otro jugador que pueda reforzar a los equipos, al parecer va a ser medio complicado que se vaya a dar. Creo que Tigres, Ricardo Ferretti no tiene la más mínima intención de hacer alguna otra contratación, o al menos no se ha dejado entrever nada de ello, ni por el técnico, ni en los rumores, y tampoco obviamente por parte de la directiva. Y de los Rayados de Monterrey, bueno, pues específicamente hablando de los Rayados, tenemos que decir que, pues existieron todos estos temas de los jugadores que les estuvieron ofreciendo, de algunos elementos que trataban de buscar, que estaban, por ejemplo, lo de Luke de Jong, que se habló mucho tiempo, incluso todavía hace dos, tres semanas, David no dijo que estaban buscando, cuando Luke de Jong ya estaba firmado con el Sevilla, ya lo habíamos platicado en algún otro video, pero bueno, se dice que incluso puede haber la posibilidad de que llegara un jugador más, y la afición de Rayados creo que tiene esta sensación de que Rayados necesita un jugador más. Vamos a ver qué sucede en ese tema. Lo cierto es que ya inicia la temporada, y ayer estuvo el partido, bueno, el partido entre Cruz Azul y el Necaxa de la Supercopa MX, que son de las cosas que nos sacamos debajo de la manga en el fútbol mexicano para, pues, ganar algo de billetes porque se juega en los Estados Unidos, y también el campeón de campeones. Esto que ha generado una polémica otra vez, porque en el momento en que Tigres ganó el campeón de campeones, pues, era un partido o un mini torneo, bueno, pues, es un juego nada más, en donde, pues, claro que vale y es importante, y esto te da una, deberían de poner una estrella más y todo este tema, y cuando pierde el equipo, pues, ahora ya no vale. Entonces, sigue existiendo esta polémica que se vale y es parte del cotorreo extra que se tiene en el fútbol, pero la realidad de las cosas del partido de ayer, tenemos que empezar a ver y a tratar de definir cosas que estuvimos viendo con el equipo de Tigres. No me gustó el partido que hizo el equipo de Tigres. En lo particular, no me gustó. No fue súper malo, como para poder hacer una crítica así fuerte, no. Pero no me gustó como vía Tigres. Hay muchos factores, es cierto. Recién vas a empezar la temporada, no se quieren jugar o tener muchos riesgos. Después ves lo que pasa con Quiñones o ves lo que pasa con Mesa y dices, oye, no puedo seguir perdiendo jugadores. Y tienes cuidado hasta cierto punto. Sin embargo, como quiera, creo que el partido tuvo ciertos momentos interesantes, porque era una rivalidad importante entre Tigres y Alamérica. Pero hubo mucho cuidado. No me gustó el que Tigres no atacara tanto como yo esperaba. Los movimientos de Ricardo Ferretti, algunos interesantes, otros tantos no. Pero me parece que de entrada seguimos considerando, o al menos por parte del club sigue considerando, que aunque es el campeón de campeones, en realidad, a fondo, si lo ganas muy bien y si no, pues es un partido más. No es algo que te marque como institución. Creo que no es de las partes más importantes consideradas por el club. Sin embargo, creo que es importante. Terminas perdiendo. Es una derrota dolorosa entre una gran actuación al final en los penales por parte de Nahuel Guzmán, otra vez haciéndolo muy bien. Y sin embargo, Tigres no logra ser aceptado. Con la falla de los penales, obviamente, se queda ahí en la rayita. Pero lo futbolístico es lo que me llama la atención. Esa parte a mí no me gustó del todo. Creo que América se vio mejor. Además, creo que tendríamos que decir, aunque no nos guste, que si lo pones ya en el volumen o en el global de todo, creo que América es merecedor. Jugó mejor. Creo que generó más oportunidades de gol. El jugador más importante del partido termina siendo Nahuel, hablando de los 90 minutos de juego. Quiere decir que tuvo muchas intervenciones muy buenas. Y eso te habla de las llegadas del equipo del América. Y por otro lado, bueno, para Tigres no fueron tantas. Entonces, creo que como tomarlo como un pequeño parámetro, con mucho cuidado, sin tomarlo al 100% con lo sucedido ayer, pero sí me parece que Tigres tendrá que ir de menos a más, como normalmente pasa en el fútbol mexicano. Ya lo sabemos, la historia está de, ya para la fecha 3-4, vamos a ver al verdadero Tigres, o el verdadero Rayal, o el verdadero América, me caza lo que sea, porque así estamos acostumbrados. Pero la realidad de las cosas es que tendríamos que esperar un crecimiento, ojalá que sea pronto, del equipo de Tigres que se vuelva a poner en el nivel de lo que lo conocemos recientemente, obviamente siendo el campeón del torneo pasado. Ojalá que así sea. No sé qué opines tú. Hablo específicamente del aficionado Tigre. Cómo vieron a Tigres ayer. Más allá de si vale o no vale el campeón de campeones, de verdad no me importa. Pero, ¿cómo vieron futbolísticamente hablando? Porque fue el primer estudio o examen bueno que vimos de Tigres como para medir qué podemos esperar al menos en los primeros 3, 4, 5 fechas del torneo. ¿Qué opinas tú? Los leo acá.